Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, hay que derretir o aprendí Beso a beso, la noche terminó Y me daba la busa hasta que salió el sol Y me daba la busa hasta que salió el sol Arena, corriendo por tu cuerpo Llega la luz, deslizándose por tu espalda El viento, rozando tus cabellos Tu piel, sobre mi piel, reviendo el fuego Mi boca, seis sonidos de tu boca Tus brazos, que tal mundo merece El tiempo va pasando, abrazando tu cintura Diciéndote, amándote, como robe a ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y tu canto al amor no se copió Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, hay que derretir o aprendí Beso a beso, la noche terminó Y me daba la busa hasta que salió el sol Beso a beso, me enamoré de ti Mis dedos, caminando por tu presión Besándote hasta el centro del cuerpo Sus labios, con tus labios en mi cuento Exaltando mi locura Besándote, amándote, como robe a ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Es suave el sol, la noche apareció Y un canto al amor no se encontró Es suave el sol, ven a goerir Es suave el sol, a querer hacerlo entre ti Es suave el sol, la noche terminó Y en verdad, a querer salió el sol ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no!